El vicepresidente regional del MAS solicitó la impugnación de la candidatura del socialista René Carvajal en coronel. El dirigente aseguró que Carvajal fue inscrito estando condenado por delito simple y reiteró que el candidato de la concertación no será apoyado por su partido, contrario a la postura del senador del MAS, y también presidente del MAS, Alejandro Navarro, quien públicamente entregó su respaldo a Carvajal. Hasta el Tribunal Electoral del Bío Bío llegaron representantes del MAS con el fin de pedir la impugnación del candidato alcalde por coronel René Carvajal. Para poder inscribirse como candidato a uno le pide ajustar algún antecedente y una declaración jurada, donde dicen que uno no tiene ningún caso pendiente o que está limpio. Y la realidad es que Carvajal se inscribió estando condenado, condenado por injuria y calumnia, en los cuales nosotros no entendemos, y esperamos que él aclare, que el tribunal ratifique o aclare la impugnación que nosotros estamos haciendo en su candidatura. Los hechos se remontan al año 2011, cuando el juzgado de garantía de coronel condenó a Alex Cedil como autor del delito por injurias graves con publicidad en contra de Patricio Saez, en ese tiempo jefe de gabinete del senador Alejandro Navarro. Saez confirmó que la solicitud de certificado de cumplimiento de la pena se realizó el 3 de agosto pasado. Efectivamente, yo no he impuesto ninguna impugnación en contra de don René Carvajal, lo que yo he ratificado es que el señor René Carvajal fue condenado a la pena de 41 días de cárcel, las que él cambió por la firma en el Patronato de Reos de Coronel por un año. La sentencia decía en su momento que él estaba inhabilitado para ejercer cargo público u oficio alguno mientras durara la condena. Por lo tanto, la condena para él duró hasta el 3 de agosto del 2012. El vicepresidente del MAS y miembro de la Comisión Política en Coronel, Juan Carlos Espinosa, reiteró que ellos no apoyarán al candidato de la concertación y que el senador Navarro tomó una decisión personal al respaldar a Carvajal. El partido en un congreso regional aprobó no entregarle el apoyo a René Carvajal y en un congreso nacional donde votamos todos los miembros de la Comisión Política por unanimidad, acordamos no entregarle respaldo a Carvajal, sin embargo, el senador por la suya le entrega el respaldo a Carvajal. Yo creo que con un poco de miedo, el senador tenía miedo que le fueran a quitar el cargo o la posibilidad de ser senador, no es una cuestión que tiene que definir él. Ahora solo queda esperar que determina el tribunal electoral que tiene 5 días para acoger o rechazar la petición.